Música Música ¿Quién le daré? ¿Y quién le daré? No tengo que ver Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo crecer Si lo sientas, oh Cristo amoroso Ocúmalo pues, ocúmalo pues Música Él ha sido fiel A pesar de lo que somos Cada día nos ama Cada día nos da su poder Y su misericordia Música Señora, señora ¿A quién iremos si solo tú tienes Palabras de vida en general? Señora, señora Música ¿A quién iremos si solo tú tienes Palabras de vida eterna? Adán, adán Adán, adán Ah, ¿A quién iremos si solo tú eres Aำíbr-la Adán, adán Adán, adán Adán, adán Adán, adán Adán, adán En el principio del Espíritu de Dios se movía, se movía sobre las aguas, en el principio del Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora se mueve dentro de mi corazón, va bajando ya y va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo piense orar, el Señor desenterá, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya y va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo piense orar, el Señor desenterá, va bajando la gloria de Jehová. Espíritu Santo. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Lléname, 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 lléname. Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¡Háblame, háblame, 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 háblame! Liéname con tu poder,essment con tu poder Lléname con tu poder Háblame con tu poder Háblame con tu poder Háblame con tu poder Háblame con tu poder Y santo es el Espíritu Santo Y santo es el Espíritu Santo Y santo es, Él es Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Alaba Jehová tu Dios Alaba Jehová tu Dios Y eso es, ya con Él Alaba Jehová tu Dios Alaba Jehová tu Dios Alaba Jehová tu Dios Son pobres poderes de Dios Y Él está aquí Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Él es aquí Él es aquí Él es aquí Él es aquí Lo siento en mi vida Más, más, más 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 La santidad de Cristo Tiene poder La santidad de Cristo Tiene poder La santidad de Cristo ¡Otra escena! La santidad de Cristo Tiene poder La santidad de Cristo Tiene poder Poder y pate con ustedes Poder y pate con ustedes Poder y pate con ustedes La santidad de Cristo Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Libertad, 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 libertad Gózate, 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 gózate Gózate, gózate, gózate Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Hay poder, hay poder, hay poder Lléname, 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 lléname Ya hay ánimo atrás del Espíritu Santo Ya no va, pero no moran Ya no va Sí, 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 más, 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 más Sobre las aguas está en este lugar No siento en mi vida Fuego celestial Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Libertad, 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 libertad ¡Cantaba! 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 ¡Súperate su presencia! ¡Solverate su presencia! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Fuego! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! Ya te hagas un ministro, ya libertad Ya libertad, ya no presencia en esta noche Comeran, comeran, comeran Chachoboc, 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 chachoboc Chacamabe, chacamabe, chacamabe Sumérgate su presencia, sumérgate su presencia Ahí está Fuego, fuego Chachoboc, chachoboc, chachoboc Chachoboc, chachoboc Remembre necesidad Ari, Ari, remembre que es un amor Fuego Yo desconozco tu vida Yo desconozco tu nombre Yo desconozco la necesidad que traes Pero mi Señor, bien que es contra este mal Bien que es amabra vida Chachoboc, 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 chachoboc Ay, esta la gloria de Dios Ay, esta la gloria Ay, esta la gloria Ay, esta la gloria